Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello De polvos pica pica Sufre, mamón Revuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Revuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coser Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volver algún día Sufre, mamón Oh my god Talos zapcan Right after a cantil And a DLR porfidium And the dogs are barking at me Like, oh shit, he's shaking I'm so fucking stoked That was the target Revuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Vuelve a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Vuelve a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica No te retorcerás